En su cuarto día de movilizaciones en Morelia, estudiantes de las 8 normales de Michoacán cerraron durante más de dos horas la salida a Pátzcuaro para exigir otra vez 1.200 plazas automáticas, reiteraron su rechazo a la reforma educativa y al Pacto por México. En dos ocasiones, los normalistas abrieron la circulación vehicular durante algunos minutos, pero la negativa del gobierno del estado para instalar una mesa de diálogo de forma inmediata, los estudiantes se apoderaron de los dos carriles. Luego de varios intentos fallidos de las autoridades estatales para que liberaran la circulación, un centenar de elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública se apostó a unos metros del bloqueo en espera de la orden para desalojar a los manifestantes, pero tras el acuerdo, estos abrieron la circulación. El acuerdo que destrabó el conflicto fue la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades estatales y los normalistas, la tarde de este jueves, por esa vía se buscarán alternativas de solución a falta de recursos económicos, dijo el secretario de gobierno Jesús Reina. Nos conocen que es lo de la malla curricular y otra demanda de ellos es lo que tiene que ver con las plazas automáticas, como una variedad, una diversidad de acciones que estamos buscando tener para resolver el problema. Al mismo tiempo, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron casetas de la autopista siglo XXI y de Occidente y dejaron el paso libre a los automovilistas como parte de su jornada de lucha nacional. Y hoy en todas las casetas del Estado de Michoacán está la movilización, todas las regiones de hoy de Michoacán están movilizadas en las casetas con el libre peaje. Los compañeros de Huétamo se trasladaron hacia Chilpancingo para movilizarse allá junto con los compañeros de Guerrero y otros. La toma de las casetas de Michoacán concluyó a las 3 de la tarde de este jueves, mientras que un contingente de profesores democráticos de la región Huétamo acudió en apoyo a la marcha organizada por los docentes en Guerrero. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.